Tu olvido ¿A dónde quedó aquella vida, la vida bonita que me prometiste? Tu olvido es estrella perdida en el negro cielo de mis decepciones Y mientras tú vives con otro, yo sigo llorando tus negras traiciones Y mientras tú vives con otro, yo sigo llorando tus negras traiciones Aquí en el rincón de la ausencia, me estoy consumiendo con tantos recuerdos De cosas que llevan mi vida, por los laberintos donde yo me pierdo Tu olvido me sabe a pedida, a largas parrandas, desde que te fuiste ¿A dónde quedó aquella vida, la vida bonita que me prometiste? ¿A dónde quedó aquella vida, la vida bonita que me prometiste? Aquí en el rincón de la ausencia, me estoy consumiendo con tantos recuerdos De cosas que llevan mi vida, por los laberintos donde yo me pierdo Tu olvido me sabe a pedida, a largas parrandas, desde que te fuiste ¿A dónde quedó aquella vida, la vida bonita que me prometiste? ¿A dónde quedó aquella vida, la vida bonita que me prometiste?